Garnacheros, como ustedes saben, la situación le ha pegado bastante a restaurantes, le ha pegado mucho a taquerías, a fonditas, a quesadilleros, a torteros, a todo en el ramo de la comida, pues obviamente la situación que estamos viendo les ha pegado cañón. Una de esas personal, pues es también un servidor, muchachos, porque pues ahora no podemos tener la libertad para viajar y para poder y para garnacher como se debe. Pero miren, vamos a salir de esta, estoy seguro, y que próximamente vamos a poder viajar y comer como se debe, conociendo muchos, muchos lugares de comida, como lo hemos venido haciendo desde hace 6 años, ya casi aquí en su bonito programa, La Ruta de la Garnacher. Y en estos momentos en la Ciudad de México el semáforo es naranja, o sea, se empezaron ya a abrir ciertas cosas con muchas medidas de seguridad y uno de esos lugares han sido nuestros hermosos tacos que tanto amamos. Pero como son las taquerías con esta nueva normalidad y que protocolos de seguridad tienen es lo que vamos a ver en este video. Así que, pues vámonos por nuestro cubrebocas y nuestra careta para descubrir cómo son las taquerías, cómo es ir a los tacos en este 2020 con la nueva normalidad. Venga, ve ahí. En el caso del remolquito, muchachos, pues ya no hay entrada, solamente es para llevar y pues aquí están las motos y toda la gente esperando. Fíjense nada más, hay en este lugar la fila de espera, si tú vienes a pedir ahorita es de una hora y media para que puedas llevar tus tacos a la casa debido a la demanda. Esto ha complicado obviamente todo por el hecho de que es más tiempo, no es tan rápido como servírtelos aquí y todo el servicio y toda esa cosa. De que lamentablemente si quieres unos tacos del remolquito pues tienes que esperarte una hora. Esas son las tomatas, ¿verdad? ¿Espera? Esas son las que faltan por cañar, muchachos. Y también debido a toda esta pandemia, muchachos, el remolquito solamente abre de viernes a domingo, nada más. Todos los demás días, pero nadie se cerrado. Se logró. Se logró. Se logró. ¡Gracias! Ahora muchachos, lo primero que encuentras es, miren el cubrebocas, de todos tipos, de todos sabores, muy bien, y vean, todos son cubrebocas, mientras tomen plásticos, que bueno, de las tortas de aquí, mi carnal, pues ya estaba preparado para la pandemia, ¿verdad? Pero sí, en todos los lugares hay cubrebocas, hay gel antibacterial, y es como ahora estamos viviendo, cuídense a la distancia, solo para llevar servicio a domicilio, eso es lo que vivimos en esta nueva actualidad, nueva normalidad, garnacheando, por ejemplo aquí mi carnal, que vende pescaditos, empanadas, queso, jamón, servicio solo a domicilio, ya tiene ese servicio, Mientras tanto, todo bien selladito, eso es lo que se vive al ir a garnachear, en este lugar sí, solo para llevar, y nada más, antes podías tú comerte unos taquitos ahí, pero ya no más, Cualquier cosa, miren, aquí unos taquitos, tenemos gel antibacterial, se usan a distancia, y también plastiquito, y esto es parejo, eh, lo que compren, lo que vendes, esta nueva normalidad, Y también la nueva normalidad, pues cambió la forma de los pianguis aquí en la Ciudad de México, vean nada más. Vean, ahora tenemos entrada y salida, siempre hay el uso de cubrebocas, y todo está cerrado. Te siguen dando tu pruebita de cecina, pero ya, todo está cubierto con este hule cristal, y vean ahorita la fruta, más adelante. Vean, para comprar la fruta, estos hoyitos aquí le dices a la señora, por aquí más o menos ves, y así es como puedes comprar tu fruta, detrás de este hule que está aquí pegado. Con la barbacoa por igual, miren, así es como se vende ahora barbacoa, y siempre con gel antibacterial, y lavándose las manos uno. Así es como se vive, esta nueva normalidad, el tianguis, aquí en la Ciudad de México. De hecho, por ejemplo, en Nesa, mi papá me ha dicho que todavía no dejan poner los tianguis ahí en el Estado de México, en Ciudad Nesa. Pero aquí, en la Ciudad de México, ya están con estas nuevas normas. Vean aquí, en Los Compadres, uso obligatorio, y antes de entrar, está vacío, nada más está ahí Migue esperando comer, y listo. Y hay que salientizar, los papos. Sí, míjatee. No traigo cubrebocas, Eduardo, espérate. No, porque vas a comer, no pasa nada. Así. ¡Bien! Ya todo está aquí concentrado, solamente hay un lugar de salsas, ya no hay más. Por ejemplo, aquí en Tacos Morales, muchachos, también servicio para llevar, y todo está cerrado, vean. Está aquí totalmente sellado, ya la gente no come dentro. Inclusive, el trompo de pasor, antes estaba aquí afuera, ahora ya lo pusieron aquí adentro. Y siempre con gel antibacterial. 8 p.m. y un minuto. Hola. ¿Me gusta por favor? Sí, por favor. Voy a... ...pocinarle una tarjeta. Ok. Esta únicamente se la puede retirar en la mesa. Ok. Horta por ingresar, pues con ella. Ajá. Si necesita usar el sanitario, hay que colocarla otra vez. Tenemos el código ahí pegadito, para que puedan escanear ustedes el menú, código código, y ahorita les traeré una bolsita para que puedan retirar la tarjeta. Ok, gracias. Vean muchachos, como tienen aquí el menú, tú con tu celular, vamos a hacerlo. Y ahí ya salió, y aquí ya tenemos nuestro menú. ¿Qué tal, eh? Y es que está muy cañón toda esta situación. O sea, literal, todos meseros, el chef, la barra, todos traen de careta, todos traen gogles, todos traen de tapabocas. Y que de pronto, o sea, hasta pareciera un hospital. Literal, pareciera un hospital, perdón. Ni modo, esa nueva novedad. O sea, ese tipo de cosas. Miren, en este restaurante, entras con careta, te desinfectas los pies, te lavas las manos, te toman la temperatura, te hacen unas preguntas y tienes cintas más cosas así como muy básicas. Te dan una bolsita. Aquí tú colocas tu careta, que te la tienes que poner solo si vas al baño. Mientras estén en tu mesa, en tu espacio, en tu área, puedes estar sin careta. Las mesas, máximo cuatro personas van a poder estar sentadas juntas y pues así. O sea, digamos que cada quien tenemos nuestra pequeña cúpula, donde ahí sí podemos ser felices y no traemos ni cubrebocas ni careta. Pero te paras tantito y luego lo de cubrebocas, careta, que todo para no poner en riesgos a ninguna persona y que todo fluya bien. Por ejemplo, muchachos, los parados, ellos lo que hicieron es que entras por allá, es como servicio, como drive-thru, como servicio al coche, por así decirlo. Entras por ahí, por esta cortecita, ahí se va a ver y das la vuelta y haces tu pedido. O aquí se pone y hay un mesero que te va y te pide tu orden y esperas los tacos justo aquí para que no entres. Vean, aquí en Tacos Tony ya está cerrado. Vean, hay un plástico que hace que esté cerrado. En contacto ya no ves a los taqueros. Miren, en el caso de uno de mis tacos favoritos que es el bilcito, aquí lo que hicieron fue algo bastante interesante que todos los lugares que tenían de estacionamiento, pues lo usaron para vender los tacos directamente ahí. Que no te bajaras de tu coche y llegan los meseros, te preguntan tu orden y tú vas y vámonos. Y ahora todos estos coches que ustedes ven atrás de mí están comiendo tacos, hay gente comiendo tacos justo dentro de su automóvil. Oye, ¿y cómo es ahora comer tacos en esta nueva normalidad? Pues está complicado porque las salsitas dan como asco, tienes que pedir limones apartes y eso, pero bueno, pues es cuestión de acomodarse. Ya cuando le das la primer mordida ya todo vale la pena. ¿Has hecho muchos pedidos de servicio a domicilio? Sí, y no llegan bien. Llegan al taco húmedo. No, no vale la pena. Oye, y ahora salir a comer los tacos, ¿te dio miedo la primera vez? Pues no me da miedo, pero sí me da como pendiente, como está esa cosquilla de que China, a lo mejor me puedo enfermar, pero pues no, no pasa nada. Primero Dios, no pasa nada. Y hay que hacerlo todo con seguridad. Sí, claro, pues yo tomo la cucharita con una servilleta, el salero con una servilleta y pues tratar de cuidarnos. Oigan, y esto sin lugar a dudas pues es una buena idea, miren, que pues no tenían ellos contemplado esta modalidad de vender tacos, pero la nueva normalidad hizo este nuevo modelo de negocio. Lo que vuelvo a decir, el borrego vivo se volvió en los adelantados, ¿no? Y ellos ya tenían los espacios y listo, vámonos a comer. Así que fue lo mismo ahora aquí con el vincito. Uno, ¿por qué no sirve la que de echarse un buen taco? Es la verdad, mucha gente buscaba los tacos, o por ejemplo, les dábamos el inicio a los carros, o para llevar, pero sí, estoy concediendo más adelante, sí. Eso, bueno, hay que siempre salir adelante. Y es que no queda de otra. No queda de otra. La gente tiene que comer. Exacto. Sí. Miren, pues así es como se comen tacos en esta nueva normalidad, y pues no queda más que disfrutarlos con toda la seguridad, salir y de verdad como irnos, al menos dicen que ya en diciembre, al menos dicen que en marzo, la verdad la fecha no la tenemos exacta. Y pues la verdad no queda más que ir normalizando esto que de pronto parece un hospital, o que hay mucha gente con tapabocas, las medidas de seguridad, los gel, los sanitizantes, todo, todo, irlo poniendo parte de nuestra nueva normalidad. Y pues ni modo, así disfrutar estas delicias que tenemos en nuestro hermoso país. ¡Crovechito! Pues ahí lo están viendo, garnacheros, cómo es que se está viviendo esa nueva normalidad, cómo es que ahora los mexicanos aquí en la Ciudad de México estamos yendo a comer nuestra deliciosa comida mexicana, y en especial a lo que amamos con todo el corazón, los tacos. En esa situación, la verdad es que todos salimos afectados, y uno de ellos también soy yo, que pues no puedo viajar tanto, que tengo que mantener más tiempo en casa, y pues eso ha hecho, ha cambiado toda la normalidad. Pero pues también es momento de reactivar los mercados, de reactivar esos negocios que han estado parados durante 3, 4, 5 meses, muchos, y la verdad es que creo que sí se la están pasando mal. Y pues nada, los videos van a cambiar un poquito, porque quizás ya habrá muchos cubrebocas, ya habrá mucha salud, ya habrá mucho gel antibacterial, pero estoy seguro que vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre, porque así somos los mexicanos, así somos los latinoamericanos, de siempre ir pa'lante. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, soy la Ruta de la Garnacha, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Chau.